El taller distintas maneras de narrar el patrimonio del Carnaval de Barranquilla es una iniciativa de Carnaval de Barranquilla S.A. y el Ministerio de Cultura que cuenta con el apoyo de la Universidad del Norte y pretende entregar herramientas a los periodistas para que incluyan una nueva narrativa que permita que el periodismo que se hace del Carnaval contribuya a la salvaguarda de la fiesta a través de las historias de los personajes, los disfraces, las danzas y todo lo que hace representativo nuestra fiesta. La Universidad del Norte apoya toda capacitación que propenda por una mejor formación de los periodistas del Caribe colombiano porque en la medida en que tengamos esa mejor formación vamos a contar mejor nuestra realidad, vamos a contar mejor nuestra historia. En estos años lo que hemos venido haciendo es una serie de talleres de acompañamiento al premio Ernesto Macaulam porque sin lugar a dudas hay varios elementos a tener en cuenta. Uno, que como lo digo el Carnaval de Barranquilla es una expresión de las más importantes del patrimonio nacional. Lo segundo es que en Barranquilla y sobre todo en la Costa Norte hay una gran experiencia sobre la crónica. Muy buenos periodistas, muy buenos narradores, muy buenos contadores de historia. Entonces aquí el tema de la comunicación fluye. Y el tercer elemento es ver cómo el Carnaval cada vez se apropia de estas nuevas tecnologías para contar ese patrimonio. Creería que lo que aprendimos en estos dos días es pertinente ponerlo en práctica, sobre todo la forma de contar esas historias que están escondidas dentro del Carnaval de manera digital. Además de haberse aplicado nuevas herramientas, nuevas estrategias para aumentar los contenidos, mejorar los contenidos a través de la tecnología, también hemos procurado mejorar lo que tiene que ver con el sonido. Me parece que este es un taller fundamental para hacer nuevas miradas narrativas, sonoras y digitales, no solamente al Carnaval de Barranquilla sino a todos los eventos del país. Hemos aprendido diferentes maneras de vivir la fiesta y de transmitirla. Esto nos enriquece muchísimo más y por supuesto nos hace más dolientes de nuestra fiesta. Es una apuesta también al fortalecimiento del premio de periodismo Ernesto Macauland, no solamente para reconocer el trabajo de los periodistas, sino para rendir tributo a un cultor de la crónica del Carnaval de Barranquilla como Ernesto Macauland, que nos dejó un gran legado en radio, en prensa, en cine incluso para el Carnaval. Pues hemos querido venir a simplemente dejar una semilla de posibilidad que inspire, que inste, que genere otro tipo de reflexiones y de posibilidades y eso nos hace sumamente felices. Es una cantidad de gente y una confusión de saberes, que en este caso de comunicadores, de gente que ha estado en medios y en medios importantes, y queriendo digamos exaltar algo tan importante como el Carnaval de Barranquilla. ¡Suscríbete al canal!